Bueno, mucho debió esperar Roberto Calahorra para conseguir el tan anhelado primer triunfo en la categoría. Eso finalmente llegó el pasado viernes de una manera sensacional porque Beto arrasó con sus rivales en la competencia decisiva. Hubo que esperar bastante porque se largó en tres oportunidades, pero bueno, afortunadamente Beto, la tercera fue la vencida. Felicitaciones. ¿Qué haces querido? Bueno, gracias. Sí, la tercera fue la vencida. Se hizo rogar y bueno. Demasiado. Sí, demasiado tiempo, pero bueno, sabíamos que siempre tuvimos un auto acorde. Ahora tuvimos un medio mecánico acorde a la circunstancia, al piso este. Y bueno, gracias a Dios se dio para andar por donde me gusta a mí a fondo y conseguir el ansiado primer puesto. ¿El parate de un año y medio que te tuvo alejado de las pistas fue como consecuencia de tantos sabores amargos que se acumularon por victorias que no se pudieron concretar y de rendimientos que tal vez estaban lejos de tus pretensiones? No, no tuvo nada que ver eso, porque de última bajar los brazos por eso, no estoy de acuerdo con eso, pero siempre seguí peleándola. Lo mío fue cuestión de que no me gustaba el piso, las cosas que iban a empezar a aparecer en el club, que fue sacaron el piso, el que menos levantaba, el que menos aceleraba ganaba. Y por otro lado, un gran porcentaje fue por cuestiones personales mías, que no estaba bien de mi cabeza, entonces decidí bajarme del mille un tiempo hasta que, bueno, vea que haya algún cambio en la pista, como lo hubo, y bueno, que yo me mejore un poco de mi cabeza. Así que las dos cosas juntas vinieron y bueno, por suerte no pudimos llevar el uno. Hablamos un poco de la final, recién un poco fuera de cámara lo charlábamos, ¿no? Cómo se fue cambiando todo en la medida en que se iban sucediendo las largadas y cómo vos ibas pensando desde adentro, bueno, qué hacer, considerando que ahora, bueno, se reordena, toca largar desde adentro, en la primera le había sacado una buena diferencia a Gustavo. Directamente fui al cajón 4 primero, que fue el que me quedó. Después, cuando hice el pre-ensayo, el auto anduvo muy bien por ese lugar, no se movió y dije, puede llegar a ser la final. Cuando largamos, que hicimos la largada, las primeras dos vueltas a fondo, el auto fue increíble lo que avanzó, que venía ganándola y cuando se reordenó, dije por dentro y a mi mecánico le dije, la gana se va por afuera porque el piso estaba por afuera y la primera largada por adentro, Seba llega antes que yo al colchón, adelante que yo y era correrlo a él atrás y bueno, tuvimos la suerte, a veces se para para mal, para terminar contra el paredón o volcando y bueno, se paró, pudimos reingrillarnos de nuevo, un poquito más arriba del cajón número 2, que el auto mío salió mejor y bueno, llegar primero al colchón y bueno, ahí sí, después acelerar y estar concentrado en el auto. Porque corriste a lo calabarra. Sí, sí, pero bueno, yo qué sé, a mí me gusta correr así. Son estilos. Me gusta correr así, el auto no hacía nada raro, el auto iba muy bien prendido por ahí, si se tiraba a calzar en algún momento, por ahí lo pensaba meterme para adentro, pero como fue un auto muy estable en las ocho vueltas, salvo el tema de temperatura, después no había preocupaciones ninguna, ni siquiera me vino a la mente la final de la rueda y de todo, venía muy concentrado en la pista porque venía muy rápido y muy al límite sobre el paredón, así que ir con la temperatura, pero después el resto era disfrutarlo y tratar de que llegue la banda del cuadro. Bueno, deduzco en base a lo que me decís que arriba del auto en ese momento mucho no se puede pensar, es tratar de ver la temperatura, no cometer ningún error y dejar atrás fantasma y todo ese tipo de cosas. No, por supuesto, por supuesto, se lo dije a tus colegas el viernes que ni siquiera se me pasó por la cabeza lo que había pasado años anteriores, solo quería que el motor me deje llegar porque la verdad venía con mucha temperatura, pero bueno, que si se rompa que se rompa después la bandera cuadro, así que dicho y hecho, tuve la suerte de llegar, de poder disfrutar con los chicos que van a la pista y bueno, ahora cuando lo desarmamos el motor encontramos que no había pasado nada grave, solo un mantenimiento y y hoy a la noche, si Dios quiere, armarlo de nuevo. ¿En cuánto le cambia un piloto de millas en ganar por primera vez? Uff, primero que te saca una mochila muy grande de encima, segundo que hace rato que estaba en la categoría y hace rato que estaba por ganar, pero siempre por X o por B no se daba y ahora que logré estar con gente que tira todo para adelante, que no hay un pero, que vamos, que ganamos, que el taller y que vamos todo para adelante con un motorista que hace exactamente lo mismo, a las 7 y cuarto de la mañana lo pasé a buscar a Lucho Boccacchi para ir a probar, por pedido de él, porque yo no quería ir a probar, menos un viernes que pasa algo y cosas, después el que está en la corrida soy yo. Bueno, hicimos eso, fuimos a probar, encontramos la fallita en el salitral, la solucionamos, después venimos acá y con la mano grande que me dio Darío Roth en decirle, bueno, toma, hacé lo que quieras porque la verdad que vos me volvés loco porque me de ese cabezón porque yo por ahí no toco tanto el auto como para hacer el cambio muy brusco y bueno, hizo los cambios muy bruscos que él pensaba y nos llevamos el primero puesto. ¿Y ahora cómo se ve todo? Y ahora se ve todo bárbaro y hoy es el mejor auto, mejor piloto, mejor motor, pero esto es Mille, lamentablemente esto es Mille y el viernes que viene puedo ir y hacer papa porque pasa cualquier cosa con el auto. Ahora estamos haciendo un mantenimiento al motor, revisando que no le pase nada por el tema de la temperatura, un mantenimiento al auto y ahí con la misma puesta a punto que fuimos el otro día, la pista no cambia mucho, si llueve o no llueve en la semana, el otro día tenía bastante agua que los primeros tiempos eran las primeras, nos tocó en la última y hicimos el tiempo 8, así que no estamos tan lejos de la puesta a punto ideal, así que bueno, nada, ahora a tratar de conservar el auto y seguir a buscar algo como la gente en el pre-off. Gracias por ver el video.